Más información importante sobre los Estados Unidos. Donald Trump propuso un cheque de 600 dólares. Aquí lo explicamos. La administración de Donald Trump ha propuesto un cheque de estímulo único de 600 dólares sobre los beneficios semanales federales por el desempleo. Esto ayudaría a la economía, pero algunos cuestionan si esa cantidad podría solucionar o no las necesidades básicas. La administración de Donald Trump defendió su impulso por un cheque de estímulo de 600 dólares por única vez en lugar de beneficios de desempleo semanales en su última oferta de estímulo. Para él es una forma más eficiente de entregar ayuda a los estadounidenses. Al enviar cheque estamos poniendo dinero en la economía para las personas. Así lo dijo el Departamento de Tesoro. Esto tendrá el impacto de crear empleos. Así también lo dijo el secretario del Tesoro, Steven Múnich, en una llamada virtual con los periodistas. Y queremos que la gente recupere su trabajo. Así lo dijo. Continuó con lo siguiente. Consideramos esto como una forma más eficaz de sacar el dinero rápidamente y para que ayuden la economía. Sus comentarios se producen después que la Casa Blanca se lanzara a las negociaciones de estímulo con una oferta de estímulo de 916 mil millones de dólares. La oferta contenía cheques de estímulo de 600 dólares para adultos más 500 adicionales por cada niño. Ese fue su primer compromiso público sobre un paquete de ayuda. Pero el plan de la administración eliminó los beneficios de desempleo federales semanales que un grupo bipartidista de senadores moderados busca 300 dólares por semana desde fines de diciembre hasta principios de abril. Esto es una modificación que habían tratado de hacer. Muchos economistas argumentan que el beneficio federal de desempleo de 600 dólares que caducó en julio fue crítico para acelerar la recuperación económica y que más adelante en la primavera y el verano se vieron entregando efectivo a las personas de bajos ingresos ya que estas son más propensas a gastar en lugar de ahorrarlo. La idea es que lo gasten para activar la economía. Algunos dicen ahora que reemplazar un beneficio federal semanal con un pago único de 600 dólares para los estadounidenses no sería tan efectivo para ayudar a las personas desempleadas. Díganos usted, ¿qué opina? Llega, 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 Llega. L